...nacionales, safari, el olímpico, capitaneados por Mr. Niebla, sanciona este encuentro, don Felipe Jamblí comisionado en turno. ¡Ea! Últimas batallas en las que se han encontrado, estas tercias han sacado la mejor parte de los rubros, el poder bonicua. Así que pues este es el momento definitivo por el campeonato nacional de tríos, aquí está la clásica toma de refri, candado al cuerpo, aplicado por Safari. Un martillo al brazo que trata de ejecutar, poder bonicua, no lo logra, mucha fortaleza por parte del técnico, intenta el toque de espaldas pero se lo quita rápidamente el encapuchado rudo, poder bonicua. Ahí está Safari, nuevamente la toma de refri breve, la toma de la cintura, vamos a ver el enganche y sacándolo ahí de lado, Safari. Rodolfo Ruiz actuando como refri, Baby Richard también. Vamos a ver, toma de refri, candado al brazo y lo azota de esta manera, ahí está el candado al brazo, no lo suelta poder bonicua. Una lucha que deberá llevarse dentro de lo que marca el reglamento, es por campeonato. Y la dama comenta ahí con el acompañante las incidencias de lo que aquí sucede, doctor. Efectivamente, Miguel Hinares, vámonos, campeonato nacional de tríos, directamente de Puerto Rico, estos hombres que terminando van a viajar a la urbe de hierro porque mañana estará peleando Tito Trinidad en el Madison Square Garden frente a Bernard Hopkins. Y hoy Puerto Rico se está alistando para la gran fiesta. Y aquí tienen ustedes esta hermosa panorámica. Y la verdad que los campeones nacionales de tríos son mucha medicina para estos malas personas. Todo a su momento, doctor, todo a su momento. Sí o no, son mejores, más voladores, más jóvenes, por Dios. Así es, vertiginoso y además un lleno impresionante en este escenario, bellísima Arena México. Un local de lujo con historia y con tradición, el máximo local de nuestro país. Aquí están los tirantes al brazo, bien ejecutadas por Safari sobre Poder Boricua. Aquí queda, ver ustedes, por algunos instantes, quebradona de a caballo, no prospera. Vamos a ver ahora, Poder Boricua se levanta, castiga de esta barrera. Empleando ya más la fuerza, le llama la atención Baby Richard, el golpe fue con el puño. Eso está prohibido, Leobardo. Eso está prohibido, sin embargo, los rudos no piden permiso para nada. Tocaron sus permisos correspondientes, eso siente la dedicación correspondiente. ¡Ay, Magadán! ¡Ay, Magadán! ¡Achícale el camión, Magadán! Y ahora el dominio es grandioso, doctor. Ve nada más la forma como violencia lleva. A esta que es Mr. Niebla y la gente vaya. Pero te fijas cómo se mueven como los Globetrotters. Empiezan a trotar alrededor del rival, hasta cansarlo. Porque les aprietan las botas, mi querido Maga. Ve nada más, es impresionante. Es un entrado, no, 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 no. En esta que es la máxima fiesta de la lucha libre de nuestro país. Aquí tienen al trailer, asesino, mala persona. ¿Sabes qué? Las llantas que trae son recubiertas. Y chafamex, Magadán. Son sus 18 morenas al piso, doctor. ¡Recubiertas! Y va en quinta libre. ¡Recubiertas! Ahí está. Aquí tienen violencia justamente. Trabajo de equipo, poder boricua. Vean esta cruceta. El trabajo es formidable. Los referees dicen, hasta ahí ya se venció este olímpico. Y ahora el trabajo es con Mr. Niebla, quien se siente muy fufurufo. Bueno, pues aquí conecta con esas patadas violencia, sacando del cuadrilátero al capitán de la tercia técnica. Vamos a ver, se baja a poder boricua. Ahí lo azota. Y está preparando este mortal hacia el frente. Violencia sobre Mr. Niebla. El gran Marcus. Aquí está el trailer asesino. Sobre este hombre que es Safari. Vamos a ver. Madera de proyectarlo con este brochazo. Y luego con este sentón poder boricua. Y lo tiene prácticamente ya con las espaldas planas. Le pone un pie encima. Gran Marcus. Y ahí está el triunfo de estos rudos. Efectivamente. Y aquí tienen a esta que es Bocasas Tirrot. Aquí tienen a la mejor forra. Y esta que oye, esta muchacha. ¿Cómo le puede ir a los rudos? ¿Qué le dieron Magadán? Doctor, ella sabe perfectamente que los rudos son el mejor bando. Es la mejor opción. La muchacha no se ve fea. La muchacha no se ve fea. Pero Magadán. Esa es la suerte que corren los rudos, doctor. Esos michotes en mal estado. Esos lo obligaron a... Bueno, pues aquí estamos, señoras y señores. Vuelvan a vivir la emoción. Qué mortal. Hacia el frente, desde la tercera. Hacia afuera del cuadrilátero. Sobre la humanidad de Mr. Viebla. Que es el capitán de los limpios. Aquí vemos a Violencia y a Poder Boricua. Cómo se estaban coordinando. Y el castigo fuerte es esa cruceta, variante de la cruceta del enfermero. Ejecutada por Poder Boricua para el olímpico que se rinde inmediatamente. La creación de Woody Rogers. Aquí está Pierrot fuera del cuadrilátero. Le llama la atención, Baby Richard. Es que no debe intervenir ahí, Pierrot. Se lo están señalando, doctor. Pero te quiero decir algo. Te quiero decir algo. Esto no está tipificado en el reglamento. Efectivamente, doctor. Tiene derecho, Bocasas. Porque, ¿sabes qué? Esto es histórico. Los ballets que se lian con Gardenia Davis. Y esto el queridísimo güero Roberto Rajea lo puede decir. Pero esto está autorizado. Está permitido por la ley. ¡Claro, claro! Efectivamente. El Baby Richard no le puede decir algo que se siente. Porque con su boleto puede decir lo que quiera, Miguel. Y tú lo sabes. Así es, efectivamente. Seguramente lo que le indicaba Baby Richard que no interviniera de manera directa. Ahí a la distancia puede estar Pierrot. Vamos a ver. Ahora Safari. Una vuelta de campana. Pasada en todo lo alto. Aplicada por Marcus. Llega violencia. De un solo lado la batalla hasta el momento. Nuevamente violencia con ese castigo. La patada del trailer asesino para sacar del cuadrilátero a Safari. Ahora para Mister Reniebla el castigo. Los tres rudos. Todo el poder boricua. Dentro del cuadrilátero. Seis por seis. Treinta y seis metros cuadrados ahí para dividir sus querellas de Obardo. En una cuna terrestre que se ha convertido en una especie de borbotón. Cuidado. Los tres rudos. Crazy Horse. Se lanza de los aires. ¡Qué manera de topetear! Venían los tres sincronizados. Una estela de humo. Los secundaba a estos tres valientes doctor Alfonso Morales. Vaya lenses tan espectaculares. Precisos y preciosos ahí por parte de los técnicos. Sobre la humanidad de estos hombres. En otra vemos aquí a Gran Marcos. Tratando ahora de imponer condiciones. Sin embargo hay un derribe japonés. Luego salida de bandera aplicada por este hombre. Y ahí está el olímpico sacando del cuadrilátero a Gran Marcos. Una comunicación excelente por parte de los técnicos ahora en esta caída. Parece ser que ya han reaccionado. Así es. Mr. Niebla haciendo sus clásicos movimientos. Y ahí está violencia. Intercambian golpes estos hombres cachetada aplicada por Mr. Niebla. Aquí viene Mr. Niebla. Regalándonos estos movimientos. Esta gimnasia que solamente los grandes pueden hacer. Mr. Niebla ha ingresado a ese sector selecto. Vean nada más. A tope suicida. Pintaba para excelente. Cuidado viene violencia, violencia. Salida de bandera. Estrepitosa. Ruidosa y todo. Viene Mr. Niebla. Cuidado. Olímpico, doctor. Enorme vuelo. Vaya forma colosal. Y aquí tienen, se sucede con esta toma semitada. Ordenada por Raúl Villarreal. Y qué forma de llevarlo. El trailer. El trailer se le mueve la caja, se le mueve la caja y se le movió. Se le movió. Viva México. Septiembre, mes de la patria. Qué enorme vuelo de Olímpico jugándose la vida. Su padre, Roy Aguirre, se comió hasta el cigarrillo de una chimento. Una bandera mexicana ondeando en todo lo alto. Y unos técnicos que han emparejado las acciones ante el enojo de este hombre que es Pierrot. Ahí está reclamando. Algo discute. Pero bueno, tiene que aceptar. La lucha está pareja. Una caída por bando. Aquí tenemos este lance que es maravilloso. ¿Vieron ustedes cómo clava la cabeza? Ahí está. Sobre la humanidad de violencia. En ese tope maravilloso. Por encima de la tercera cuerda. Y luego, ¿qué me dicen de estas patadas en cascada? Aplicadas por Safari. Sobre Gran Marcus, el trailer asesino. Iba nuevamente Safari a las alturas. Ahí hace el giro. ¿Vieron ustedes? Esta es la huracarrana. Ese giro es peligrosísimo. Lo logra Safari. Atrapa a Marcus en esa huracarrana. Llave bellísima para liquidar al trailer asesino. Unos técnicos. Unos campeones nacionales de tercias. Que están defendiendo con todos los cinturones. Esta guapa daba nos anuncia lo que será la tercera caída. El momento cumbre de la batalla. Y aquí estamos en este escenario cuando Pierrot dirige las acciones. Ahí está haciendo precisamente los movimientos. Haciendo señalamientos ahí para el poder boricua, Leonardo. Uno de los máximos peligros de la huracarrana es justamente que se pueden desnucar. Viene poder boricua. Enfrente está Safari. Vamos a ver cuál de estos jovencitos que tienen la flexibilidad muscular. El técnico golpea. El técnico trata de tomar vuelo. Entrada del olímpico. La velocidad empieza a imperar en esta cuna terrestre. Violencia se descuida. ¡Cuidado! Violencia le llegan por la retaguardia, doctor Alfonso Morales. Efectivamente, Leobardo Magadán. De manera que aquí estamos en esta que es la tercera caída. A través del sistema Sky. Y vean nada más la forma. Como están sometiendo a este que es el trailer asesino veteranazo. De largas, largas carreras. De norte a sur, de este oeste. Pero vean nada más. Como se prodiga. Está. Está recho el Pierrot. Que le den un dedo de boldo. Así es, observando de cerca la batalla. Vamos a ver este crochazo. Aplicado por el poder boricua. Da indicaciones. Molesta, Pierrot. El hombre que dirige esta organización de Puerto Rico. Hay cruceta. Es el Javier Aguirre de la lucha, mi querido Maga. Ya lo descubriste, doctor. Está como director técnico ahí en la banca. Ese Pierrot cuando estamos viendo ese lazo al cuello por parte de poder boricua. Y de manera que el otro enmascarado es el Memo Vázquez de la selección también, ¿no? Claro que sí, doctor. ¿Verdad? Es el asistente y también funciona como bodyguard. Vean la manera como se lanza Safari. Dos latidos solamente contó el referee Ruiz. Así es. Esta dama, vean ustedes la mirada atenta ahí a lo que sucede en este cuadrilátero de 6x6. Sabanera de suple. Se lo lleva el poder boricua. Ahí con Teo viene la segunda palvada. Dos segundos únicamente. Ahí está Safari haciendo la patada con giro sobre la vanidad de poder boricua. Vamos a ver qué intenta. Los tirantes a los brazos. Violencia se prepara y ahí está rescatando a su compañero. Violencia. Vamos a ver qué intenta. Bueno, pues se lleva una pasada en todo lo alto. Una vuelta de campana. Mister Riebla va a los hombros. Ahí está la rana. Sin embargo, hace el giro. Violencia. Lo tiene con espaldas planas. Hay cuerdas de por medio. Cuerdas de por medio, Lomargo. Es que se iba a resbalar. Por eso se agarró de la cuerda. Cuidado. Cuidado. Oye, el olímpico, doctor, ¿por qué mete esa manita? Magadán, porque está desconchabadita, mi Magadán. Este, amables amigos, ¿qué está haciendo este? Están llegando indicaciones de Puerto Rico, doctor. Ya está volando. ¿Qué pasa? Vamos perdiendo. ¡Cálmense, muchachos! Ay, ahora ya... Oye, ¿este qué tiene? Ese teléfono. Se sentía muy fufurufo. ¿Quién entró, doctor? Ese teléfono no está ni activado, Magadán. Claro que sí, doctor. Estaba hablando de larga distancia. Baby Richard parece que va a descalificar a alguien. Es veneno. Es que aquí está el veneno. Veneno con Felipe Hamley. Dice que para qué se mete. Claro, tiene razón el Baby Richard. Él no tiene por qué meterse. Así es, ahí está Veneno con un bat. Esto no está permitido. Inclusive pueden descalificar aquí a los del poder boricua. Ya los de seguridad se están llevando precisamente a Veneno rumbo a los vestidores. Felipe Hamley, comisionado en turno, ha estado muy atento ahí cerca del cuadrilátero. Descalificación, descalificación. Sí, sí va a ganar. Sería una injusticia. No, sí se la ganaron. El Veneno simple, sencillamente, llegó a bailar. Lo contrataron para que bailara en el rombo de batalla de la México Catedral. Desde las alturas, Mr. Niebla, doctor, que tope. De la forma como proyecto. Y ahora, Safari, este es el concierto de los hombres que vuelan y no son guantinos. Bueno, pues aquí está Mr. Niebla por encima de la tercera. En ese tope sobre el trailer asesino. Observa, Safari, atención a esto. Va a volar, Roberto. Qué manera de volar. Parecía un pájaro de acero. Suplex excelente por parte de esta violencia. Que leyó las señales del enemigo. Vean nada más. Esto es una obra de arte. La corbata. Hombros lona. Uno, dos, 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 dos. Después sigue el tren. Y mi maga, el tres va a ganar. De manera que aquí la gente está entregada. Con este que es de los mejores tríos. Y hay que recordar a una tercia que hizo historia sin los texanos y el enorme Negro Navarro. Pero pues aquí está Violencia. Y ahora ustedes, las fuerzas ya son cada vez menos. Ahora, el Olímpico. En este lance, ahí lo enreda. Se lo lleva al toque de espaldas. Atención a esto. Tres segundos. Fuera. Y este es el gesto de Pierrot. Vamos a ver. El Olímpico contra la resortera. Tráiler asesino. En octava libre. Va a 200 kilómetros por hora. Una velocidad exasperante para el Olímpico. Que se tuvo que vencer, doctor. Y ve nada más la forma como están sometiendo. Con esta que es el topo. Pero está planchando fuerte, fuerte, fuerte. Y se sale, Mercedes. A su mejor tonelaje este tráiler. Lo que no tronaba pistolita. Ese tráiler trae dos cajas. Aquí vámonos con estos que son los capitanes. Así es, efectivamente. Esto puede ser definitivo. Se quita Mr. Niebla. Ahí está. Girándose. Alcanzó a girarse. Lo tiene con las espaldas planas. Dos segundos únicamente. Alcanzó a quitarse el tráiler asesino. Nuevamente al conteo. Dos segundos únicamente. Pide Vista Riebla. Hace la indicación a su compañero. Aquí está Safari. La plancha desde la tercera. ¿Qué le parece, doctor? ¡Sensacional! ¡Un abuso, doctor! ¡Cálmate! ¡Un reban despoblado! ¡Abuso de dónde, Magadán! No deben de permitir este tipo de situaciones. ¿Por qué no, Magadán? Doctor, son técnicos. Deben de imperar la cordura. ¡Se los ejecutaron bien, Magadán! No, no se los ejecutaron bien. ¡Tú lo sabes, doctor! ¡Sí, cómo no! ¡Tú lo sabes que esta victoria no fue brillante como en otras ocasiones! Y ahora, ahora, ¿qué pretexto van a sacar? ¡Ay, es que el veneno sacó el back! ¡Se los ejecutaron bien! ¡Los lo van a los planchados y los tendrían, Magadán! ¡Pobre de Pierrot! ¡Está pensando en la mortalidad del cangrejo! ¡Aquí lo tememos, doctor! ¡Para que sea mexicano 100% y no es renegado! ¡Señores y señores, esta es la impresión de Miguel! ¡Así es, aquí está el lance! ¡Ven ustedes la plancha desde la tercera de Safari sobre Poder Boricua! ¡Lance de 24 kilates!